La carta que hizo pública el exfiscal Marcelo Sosa desde su refugio en Brasil, él ha dejado en entredicho la veracidad del caso de supuesto terrorismo, lanzando duras acusaciones a autoridades del gobierno que aseguran han manipulado de alguna forma el proceso. Para hablar del tema nos acompaña el doctor Gary Prado, que es abogado de alguno de los acusados. Muy buenos días, ¿cómo toman ustedes estas declaraciones? Muy buenos días. A raíz de la fuga y de las declaraciones escritas que ha dejado el exfiscal Sosa, ayer se ha planteado en el proceso que está justamente esta semana en audiencia acá en Santa Cruz, un incidente de actividad procesal defectuosa. ¿Qué quiere decir esto? Que un elemento nuevo que ha surgido durante el desarrollo del proceso demuestra que la acusación del fiscal, pretendemos demostrar que la acusación del fiscal está viciada, viciada de la manipulación política, a la que hacía usted referencia y a la que también refiere Sosa en su carta, viciada de extorsión y pago ilegal a personas para que atestiguen, inclusive señala al señor Carlos Núñez del Prado como responsable, de corrupción y extorsión y señala al abogado Cruceño Subirana y al abogado Paseño Clavijo. Entonces, todos estos elementos configuran que la acusación, que es la base del juicio, está firmada por Marcelo Sosa, está viciada. Y por lo tanto, todo el proceso está viciado. ¿Se debería anular entonces? Anular todo, devolver obrados al Ministerio Público para que reinicie una investigación seria, objetiva, sobre los hechos que en este caso se estaban investigando y procesando, es decir, el atentado a la casa del ex concejal o del actual concejal Ábalos, a la casa de su vinencia, el cardenal. Debería hacerse una investigación seria incorporando a gente que, por alguna razón, no se le incorporó, como el policía Andrade, como la policía Vargas, como Luis Norberto Clavijo, Carlos Núñez del Prado, que son personas que estuvieron vinculadas a los hechos y, por alguna razón política, el fiscal no las investigó. ¿Ve factible que esto ocurra así? Lo pongo en duda, dada la trayectoria y el comportamiento que ha tenido fundamentalmente el Ministerio Público, que siga actuando en la misma línea que actuaba Sosa en su tiempo, y también la actitud del Presidente del Tribunal, que siempre está apegado a lo que dice el Ministerio Público y no tanto a lo que dice la ley. Estamos a nivel nacional y hay preguntas desde la Ciudad de La Paz. Pablo Montaño, adelante. Gracias, Gabriela. Preguntarle al abogado Gary Prado, ¿qué implica para el caso terrorismo la salida de Marcelo Sosa, la fuga de Sosa al Brasil? Muy buenos días. Implica una admisión de que su acusación está viciada por intereses políticos de personeros del gobierno que han influido sobre él, que lo han llevado a actuar por encima de la ley con una visión parcial y no seria y objetiva como debía haber sido su trabajo. Se ha planteado ayer en la audiencia de juicio la nulidad del proceso por un incidente de actividad procesal defectuosa, de manera que se anulen obrados, se devuelva todo al Ministerio Público, de manera que se reinicie una investigación seria y objetiva e independiente, porque la independencia de esta investigación que vio caso al juicio está viciada. Se ha pedido también la liberación de las personas que están detenidas, hay nueve personas detenidas todavía, y se anule ese decreto judicial por el cual se los declara rebeldes y contumaces a otros 18 bolivianos que están en el exilio a consecuencia de este proceso. ¿Cómo podemos entender la salida, la huida de Marcelo Sosa de nuestro país? Él en su carta dice que su vida corría peligro. ¿El gobierno que antes lo protegía ahora lo está persiguiendo? Es un hecho sui generis que una persona denunciada por una sola senadora de la oposición, en este caso la senadora Carmen Eva González, a quien agradecemos su persistencia, se declare perseguido político de la oposición. Eso es sui generis. Siempre los perseguidos son de los gobiernos. En este caso una sola persona que solo tiene su dignidad y su palabra, lo ha denunciado en dos procesos judiciales, en la Paz y en Santa Cruz, y eso es lo que habría provocado su vida. Que el gobierno lo hubiera estado persiguiendo, difícil, no lo creo. Porque el gobierno más bien actuó con, y en este caso la Fiscalía General del Estado, actuó con lentitud como para darle tiempo, oportunidad y espacio para huir. ¿Por qué se fue entonces? Yo creo que se fue porque ya no le contestaban el teléfono. Porque ya no había ese nivel de protección y de cubrimiento a sus actividades que hubo durante mucho tiempo. Se volvió frágil en términos de la posibilidad de que lo alcance el corto brazo de la justicia y de la ley, en este caso para él. Entonces había ahí el riesgo de que si no se presentaba ayer, como ha ocurrido, la Fiscal Barrientos acá en Santa Cruz le emita la orden de aprehensión, para evitar ese riesgo de ser potencialmente aprehendido, creo que ha buscado refugio. Pero lo que escuché decir ayer a un abogado brasileño, desde la perspectiva del Brasil, él sí es un perseguido político. ¿Por qué? Porque en Bolivia no hay justicia. Porque el órgano judicial en Bolivia está sometido a los dictados del órgano político, que es el Ejecutivo. O sea, en Bolivia antes que los jueces manda el presidente Marcelo Evo Morales en la aplicación y administración de justicia. ¿Cómo entiende las declaraciones mediante la carta de Marcelo Sosa que involucra a gente del Ministerio de Gobierno de haber estado participando en el caso terrorismo, por ejemplo, en el atentado a la casa del Cardenal Terrazas, y de haber estado exigiendo involucrar a líderes de la oposición? Le puedo decir que esos datos ya afloraron en las declaraciones de algunos de los acusados, en el caso de Ignacio Villa Vargas, durante las audiencias del juicio oral. Ya se sabía, lo sabíamos por estas declaraciones, de que funcionarios de gobierno habían participado en el atentado a la casa del Cardenal y que no había estado ahí Eduardo Rocha. Pero sí sabíamos que Eduardo Rocha estuvo en el atentado a la casa de Saúl Ábalos por instrucciones de Carlos Núñez del Prado. Entonces, se estaba develando en las audiencias del juicio lo que Marcelo Sosa ha confirmado en su carta de despedida. Bien, muchísimas gracias por esta entrevista, abogado. Nos mantendremos atentos a ver qué otro dato surge en los próximos días a propósito del caso terrorismo. Con Pablo Montaño nos quedamos en contacto porque hay más invitados en la Ciudad de La Paz sobre este tema. Así es, Gabriela. Oficialismo y oposición que tienen puntos encontrados respecto a la fuga de Marcelo Sosa, diputado del MAS, Edwin Tupa, diputado de la oposición, Alex Orozco, que nos acompaña. Comienzo con usted, diputado Tupa. ¿Cómo recibió el MAS esta fuga? No, lo ha manifestado el presidente Evo Morales. Nosotros no vamos a tapar absolutamente a nadie. Primero, muy buen día a Santa Cruz y al país en su conjunto. Por lo tanto, el Ministerio Público tendrá que hacer el seguimiento jurídico para que de una vez por todas se lo pueda extraditar si es que ha oído al vecino país de Brasil. Lo que nosotros queremos tocar un caso puntual. Hemos analizado profundamente este tema. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Es Sosa simplemente y no hay absolutamente del tema central. Sosa tiene que pagar obviamente sus cuentas pendientes, tiene que arreglar las cuentas pendientes con la justicia boliviana. Eso con seguridad. Pero ese tema no es central. Y el tema central es el tema de terrorismo. Como cruceño diputado hemos vivido aquello. No es casual, los videos que se mostraban, una preparación con armamento. No es casual que en cota se pilló también armamento. Por lo tanto, ese tema de terrorismo se lo está dejando en segundo plano. Y no así como el tema de Sosa. Diputado Alex Orozco, ¿pedirá la oposición la extradición de Marcelo Sosa nuevamente a nuestro país? Bueno, querida Gabriela, un saludo conscientista a todo el país y uno especial a este pueblo cruceño al que han intentado abatir su dignidad. Creo que sí, importante señalar de que Marcelo Sosa es un prófugo de la justicia. Y por tanto, como prófugo de la justicia, tiene que retornar al país a rendir cuentas pendientes respecto a este gravísimo hecho de corrupción suscitado desde el manipuleo político de la justicia que lo hace evidente Marcelo Sosa. Primero, a través del audio y segundo, a través de esta carta expresa que sin duda no ha sido ninguna novedad, sino Sosa ratifica evidentemente todo lo que la oposición, todo lo que los supuestos terroristas en Santa Cruz ya habrían denunciado ante las instancias y lo habían hecho público a través de sus declaraciones. Diputado Tupac, ¿cómo explica el MAS que el principal acusador en el caso terrorismo ahora denuncia que fue presionado para involucrar a líderes opositores? Mire, nosotros desde todo punto de vista muy preocupados. Primero, porque él debería responder ante la justicia boliviana. Y segundo, nosotros ya hemos analizado, la Comisión de Justicia Plural va a convocar al fiscal general. Como oficialista vamos a convocarlo para que pueda inmediatamente responder a una serie de preguntas. Segundo, decía hace un rato atrás, hemos perdido el objetivo del tema central. Y lo han contaminado y estamos llegando al juego de la senadora Carmen Eva González de que no se hable ya del tema terrorismo y se hable del tema Sosa. Sosa tendrá que ir, si es que ha cometido esos delitos, después de una investigación se lo extraditará, se lo reportará, inmediatamente tendrá que pagar en la justicia boliviana. Eso nosotros no vamos a tapar absolutamente nada. Pero sin embargo, aquí el tema central que los cruceños y los bolivianos hemos vivido en Santa Cruz, lamentablemente se lo está dejando en un segundo plano. Ojalá esto no estemos cayendo en el juego de la senadora Carmen Eva González, que finalmente está queriendo que se contamine esta investigación del caso terrorismo. Diputado Orozco, ¿qué posición asumirán ante el fiscal general del Estado? Bueno, el día de ayer lo hemos emplazado al fiscal general del Estado, pero no solo al fiscal general del Estado, sino también al Ministerio de Gobierno. Primero, por el silencio cómplice que han guardado y por la actitud de coactores para dejar que las cosas sucedan. Habíamos advertido en reiteradas oportunidades la posibilidad de fuga del exfiscal Sosa, aspecto que ha sucedido de manera contundente frente a las análisis de las autoridades judiciales. Sanabria, Ormachea, Sosa, son hechos contundentes de la forma como están implicados autoridades de alto nivel del Ejecutivo en temas de narcotráfico, en temas de extorsión, en temas de corrupción, manoseo de la justicia en este país. No hay forma de que el oficialismo quiera engañar nuevamente al país en sentido de que el terrorismo es un tema creado por los opositores, cuando el tema terrorismo es el mayor hecho político por el que se ha tratado de violar derechos constituidos de ciudadanos y fundamentalmente de la región de España.